Científicos, educadores y divulgadores tienen asumida la necesidad de hacer participe a toda la población de los avances de la ciencia, puesto que su comprensión pública y global se considera uno de los derechos intrínsecos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Resulta esencial que desde la comunidad universitaria se impulsen propuestas metodológicas, además de innovaciones y cambios pedagógicos que proporcionen educación científica de calidad, accesible y gratuita. En este contexto comenzó su andadura en el 2013 la Iniciativa de Innovación Docente Lingüística para Todos, que hoy en día es un proyecto de referencia del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, coordinado por la profesora Ibarreche Antuñano. Desde hace años, una de las metas más importantes del Grupo de Investigación Silex ha sido estar a la última en todo lo que respecta a la innovación docente de asignaturas de lingüística y también en la diseminación del conocimiento para la sociedad. Esto nos llevó a diseñar proyectos de innovación que mejorarán el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando se empezaban a implantar las TICs y las plataformas digitales de enseñanza. Desde entonces llevamos 17 proyectos de innovación docente. Lingüística para Todos tiene como objetivo principal ofrecer al público, tanto especializado, estudiantado o investigadores, como general cualquier persona interesada en el mundo de la lingüística, un espacio en el que se conjugue información científica accesible y gratuita sobre temas relacionados con las lenguas y el lenguaje. En el año 2009 el Grupo Siles empezó a organizar el Seminario de Educación Zaragoza Lingüística, en el que especialistas de renombre internacional que trabajan en temas relacionados con el lenguaje y las lenguas ofrecían charlas divulgativas gratuitas y abiertas al público general y por supuesto también para todo nuestro alumnado. En la convocatoria del 2014-2015 decidimos comenzar ya de forma oficial con la iniciativa de innovación docente Lingüística para Todos. El primer producto de esta iniciativa fue la creación de un repositorio multimedia, que más tarde denominaríamos Zaragoza Lingüística a la Carta, en el que se recogen, se clasifican, se etiquetan todas las charlas divulgativas del seminario, para después aprovecharlas en la docencia de las asignaturas relacionadas con el área de Lingüística. ZL a la Carta cuenta con más de 150 videocharlas y 20 grabaciones de podcasts editadas, todas ellas clasificadas temáticamente en 10 categorías a las que se puede acceder desde la página del menú principal y a través del desplegable indizado de la parte izquierda del repositorio. Cada videocharla brinda información complementaria sobre los contenidos de la conferencia, así como datos de interés sobre el conferenciante invitado. En el año 2020 registramos como propiedad intelectual de la Universidad de Zaragoza el repositorio de Zaragoza Lingüística a la Carta y en el 2021 creamos nuestro propio canal de YouTube donde se puede actualmente acceder a todas las charlas en diferido, pero también en directo a través del streaming. Es una herramienta bastante útil, que está bien organizada y que te dan ganas de investigar más allá de lo que te mandan desde clase solo. A mí me da mucha rabia cuando te dicen, ¿y para que estudias filología? Mira el repositorio de Zaragoza Lingüística y lo vas a entender. Está dividido por temas, todos los saberes relacionados con la filología están ahí. Es muy innovador también porque nunca sabemos lo que va a pasar y fíjate por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia, y gracias a Zaragoza Lingüística y el repositorio pudimos seguir, vimos muchas charlas y nos acercamos a distintas realidades de la filología gracias a Zaragoza Lingüística. Además de la necesidad de trabajar en las charlas que componen el repositorio en el aula de una manera pautada, desarrollamos otro de los productos de esta iniciativa, Reflexionando con Zaragoza Lingüística. El segundo producto de Lingüística para todos es Reflexionando con ZL. Su objetivo es que el alumnado consolide sus conocimientos sobre Lingüística de manera significativa, facilitando la conexión entre lo que ya conoce sobre el lenguaje y su aplicación en el día a día. Para ello, Reflexionando con ZL consta de un protocolo docente que ofrece un diseño pautado de implementación en el aula de los materiales audiovisuales del repositorio estructurado en tres fases, mira, reflexiona y concluye, y una colección de fichas didácticas para trabajar de forma específica cada bloque temático. Los contenidos audiovisuales del repositorio se utilizan en el aula de dos maneras diferentes. Por una parte, como material bibliográfico, así como también se ha utilizado como herramienta de evaluación. Por ejemplo, los alumnos pueden reseñar el contenido ofrecido por un ponente en alguna de las charlas. Las fichas ZL en ambas funcionalidades favorecen que este visionado sea, por una parte, pautado, porque ofrece un guión de actividades, estructurado, porque cada una de estas actividades se dedica a una competencia y comprensivo, porque no solo desarrolla los contenidos, sino también su propia metareflexión. Además, estas fichas pueden ser utilizadas de manera individual para desarrollar el aprendizaje autónomo, pero también dentro del aula, siguiendo la metodología flip classroom o aula invertida. Y todo ello supone extraer el máximo partido a las horas presenciales de clase y ofrecer herramientas al alumno para que pueda continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje fuera del aula, incentivando la metacognición, es decir, el aprender a aprender. El impacto de lingüística para todos se ha ido evaluando periódicamente en el alumnado por medio de diferentes encuestas de satisfacción. Los resultados de estas encuestas han mostrado que tanto el repositorio de Zaragoza Lingüística a la Carta, como los materiales de Reflexionando con ZL, se consideran útiles e innovadores, porque, pedagógicamente, no solo ofrecen contenidos de calidad, sino que además lo hacen de forma entretenida y motivadora. Otro indicador ha sido el impacto de esta iniciativa en la comunidad universitaria y la sociedad del conocimiento en general, reflejado en el rápido crecimiento del canal de YouTube. Lo que más me ha ayudado y lo que más me ha gustado de Zaragoza Lingüística es que es un lugar en el que la lengua se lleva a la vida, pero literalmente a todos los ámbitos de la vida. Recuerdo, primero, una charla sobre lingüística forense, hasta una que hemos tenido en cuartos sobre inteligencia artificial, es ver cómo todos los saberes que vas aprendiendo en clase cobran sentido en la vida. Te da como un abanico más amplio de investigación a la que poder dedicarte. Lingüística para todos se utiliza en más de 40 asignaturas repartidas en diferentes niveles universitarios. En la Universidad de Zaragoza, en sus tres campus, pero también fuera de nuestra universidad. Estas asignaturas no solo se corresponden a los grados de la Facultad de Filosofía y Letras, sino también a otras facultades como la de Educación, Empresariales o Periodismo. Y es que, en realidad, el interés por el lenguaje y las lenguas no solamente se circunscribe a las áreas de lingüística general o de lengua española y filologías. El lenguaje es una característica principal del ser humano. Por eso, esta iniciativa puede aplicarse y ser de utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier ámbito de conocimiento. Y así, hacer posible que la lingüística no solo sea para lingüistas, sino que sea para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!